Quien sabe puede ser Que de nuevo entre tu cuerpo pueda yo Ser eterno prisionero de tu ser Entre tus besos, tus caricias y tu piel Y me muero por decir que no, pero no puedo Como arranca, como arranca de mi ser Eres el aire que alimenta mis mañanas Eres la lluvia que al campo le hace falta Eres la musa que ilumina mis canciones Eres la forma que a mi canto le hace falta Y me muero por decir que no, pero no puedo Como arrancar, como arrancarte de mi ser Quien sabe puede ser Que de nuevo vuelva a ser tu gran amor Que me enrede en tu forma de querer Que me conmueva con tu llanto de mujer Quien sabe puede ser Que de nuevo entre tu cuerpo pueda yo Ser eterno prisionero de tu ser Entre tus besos, tus caricias y tu piel Quien sabe puede ser Que de nuevo yo vuelva a ser tu querer Que de nuevo vuelva a ser El mismo que dejaste ayer Quien sabe puede ser Que de nuevo yo vuelva a ser tu querer Que este amor no muere Y me sigue dando en el coco y no muere Que de nuevo yo vuelva a ser tu querer Quien sabe puede ser Que de nuevo yo vuelva a ser tu querer Si me quieres bien, bien, bien Si no me quieres bien, también Quien sabe puede ser Que de nuevo yo vuelva a ser tu querer Mi amor falta, mujer Mi zapato apretado Camina que me quemo Quien sabe puede ser Que de nuevo yo vuelva a ser tu querer Que de nuevo yo vuelva a ser tu querer Que de nuevo yo vuelva a ser tu querer Bien, 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 bien Gracias por ver el video.